Bien, falta menos de un mes y algo y unos cuantos días, unas cuantas semanas para iniciar formalmente la temporada ciclónica en el Atlántico que también estará afectando la región del Caribe y por supuesto será una seria amenaza para República Dominicana. Desde ya, la Universidad de Colorado ha emitido un informe en el día de hoy de mano del doctor Philly Clodbach y está afirmando que algunos huracanes estarían formándose en la región del Atlántico y por lo menos 11 tormentas tropicales podrían acercarse a nuestra región. De estas 11 tormentas hay una alta probabilidad de que por lo menos 4 huracanes puedan transitar por el Atlántico y algunos de ellos también por el Mar Caribe próximo a nuestra zona de pronóstico. Ahí estamos mirando esta proyección que ha hecho la Universidad de Colorado. 11 tormentas tropicales, 4 huracanes y de estos 4, por lo menos 2 alcanzarán intensidad de categoría 3, 4 o 5. Así que vamos a estar muy pendientes en la región del Caribe que aunque de manera preliminar se está indicando que será una temporada ciclónica un poco por debajo de lo normal. Recordemos que lo normal o cada año se pueden formar entre 12 y 14 tormentas tropicales y de estas por lo menos entre 4 y 6 podrían llegar a ser huracanes y de estos entre 2 y 4 ser categoría 3, 4 o 5 o huracanes intensos. Vamos a ver cómo se comportará este año la temporada ciclónica en la región del Atlántico porque hemos tenido muchos episodios, eventos atmosféricos. Por ejemplo, el año pasado el fenómeno del niño. Este año finalizó también una niña moderada y tenemos mucho calentamiento en el Océano Atlántico y en la región del Mar Caribe. Recordemos que en las últimas temporadas ciclónicas han sido un poco por encima de lo normal su actividad y por lo tanto también estaremos previendo para este año 2017 una actividad ciclónica muy activa, por lo menos para la región del Caribe porque es en esta zona donde las temperaturas tienden a calentarse de manera significativa. Y vamos a ver también qué está pasando en la condición atmosférica ya que estamos mirando en Florida el frente frío que estará acercándose a la región del Caribe durante este fin de semana para ubicarse justo al norte del territorio nacional. Este sábado o el domingo. Primero tendremos la llegada de una vaguada prefrontal que será la que provocará lluvias este sábado en gran parte del país, pero sobre todo hacia la zona norte del país, hacia la región del Cibao, hacia la cordillera central. El domingo tendremos más precipitaciones porque este frente frío ya estará ubicado más al norte del territorio nacional. Y mucha atención para los que van a salir de la ciudad para esta Semana Santa. El lunes santo tendremos precipitaciones en casi todo el territorio nacional por los efectos de este fenómeno atmosférico, este frente frío que estará unido a una vaguada. Serán los dos fenómenos atmosféricos que estarán provocando precipitaciones el lunes santo, el martes santo y también el miércoles santo. Por lo menos durante esos tres días tendremos abundantes precipitaciones en gran parte del territorio nacional.